Y desde Oxnard, California, compá, vámonos a pateándole mi compra a Lionel, el Chaca Martínez. Lo conocen por Lionel, señorazo destinguido, es alegre y compartido, lo demuestra por doquier. Amigos tiene granel, de sobra saben la gente, lo digo empáticamente, que todos lo quieren bien. Por cuestiones del destino algo extraño sucedió, corría el 12 de noviembre cuando el hecho aconteció. La muerte que no perdona, la muerte que no perdona, la vida le respetó. El estado de California tiene su vida y su historia, por Rosperck y la colonia de Oxnard se le ve pasar. Recuerdo para sus padres, respeto para su familia, y aunque California viva, lo recuerda a Michoacán. Desde San Antonio Campo a Lionel se le vio llegar, las pizcas de Watsonville y Oxnard lo vieron nadar. Bien le costó lo que tiene, y el que tiene lo que tiene, no por tonto lo tendrá. Ya con esta me despido, por aquí dejo estas coplas, para que todos la bailen y con gusto zapatien. Y recuerden un amigo, que en Oxnard es bien querido, lo conocen por Lionel. Y vámonos riendo pa' que diga que estamos locos con pa' Lionel.